Enciendo un faso para despistar Me quedo piola y empiezo a pensar Que no hay que pescar Dos veces con la misma vez Acabo de mirar Las luces que pasan Acabo de cruzar La plaza, las razas Y el color Y siento un humo como familiar Alguien se acerca y comienza a hablar Me quedo piola y empiezo a pensar Que no hay que pescar Dos veces con la misma vez Desprejuiciados son los que vendrán Y los que se atreven no me importan más Los cacereros de la humanidad No me atraparán Dos veces con la misma vez